Continuamos las 5 y 51 y casi poniendo el punto y final casi a la jornada. En el día de hoy no hemos parado prácticamente desde las 2 y media, bueno menos cuarto del mediodía hasta las 6 de la tarde que son ahora mismo, casi casi. En el día de hoy ahora cuento con Violeta Yagón, Manual de Primavera, ella es una escritora. Violeta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, hemos pasado un día muy bonito hoy aquí, muy agradable. Manual de Primavera, Violeta, ¿cómo nace este libro? Pues ese libro me costó llegar al hilo argumental, es un diario novelado y es una historia, por así decirlo, es el diario de una chica que atraviesa una crisis existencial. Yo creo que todos atravesamos una crisis así. Yo llevo escribiendo diarios toda mi vida y en una de estas que me puse a ordenar encontré mi diario del 2008 y a raíz de ahí salió la historia. Oye, pues, oye, pues, es decir, ¿sale de ahí? Sale de ahí, de revisar una libreta antigua y de conectar con el momento de esa crisis existencial. ¿Te costó mucho decir, porque evidentemente a lo menos son apuntes que tú coges y demás, hilar toda lo que es la historia o la tengas toda armada en tu cabecita? No, 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 no. El inicio fue esas pinzas de mi propia libreta y ya de ahí la historia fue surgiendo de manera casi espontánea. Fueron los personajes llevándome a un sitio, pues que yo exactamente el sitio donde íbamos no lo sabía. Sí tenía idea, porque mi idea era compartir y trasladarle a otras personas que estén atravesando esa misma crisis, que creo que todos la pasamos, solemos pasarlas solos y de puertas adentro. Y yo creo que reflejando que todos pasamos por lo mismo, nos ayuda a compartirlo y a no pasarlas solas, que no hay necesidad. Una crisis, si me permite, voy a leerle un poco nada más a nuestra audiencia, ¿no? Dice que Sonia se acaba de quedar sin trabajo y siente que sin tener algo que hacer, su existencia no tiene justificación. Sonia se dedica a ordenar casi todo el caos de su vida y su mente en la cuchara de palo del herrero. Pedro necesita una ordenadora profesional para hacer cumplir los deseos de su tía Enriqueta. Tres vidas, tres circunstancias, una posibilidad. Sí, muy por encima cuento la historia. Sonia es una ordenadora profesional, digitaliza documentos y los archiva. Y se queda sin trabajo. Y estamos ahora mismo en una sociedad y en un momento vital en el que si vales según lo que hace y lo que te reconozca la sociedad. Entonces al quedarse sin trabajo, pues siente que qué va a hacer ella. Nada tiene sentido si no hace nada. Y Pedro es el sobrino de una señora que sí hizo muchas cosas, entre otras, escribir. Entonces esa señora muere y las últimas voluntades es que alguien ponga orden en esas libretas. Entonces digamos que Sonia vive su crisis a través de ordenar las libretas de esa señora que le llevaba a lo mejor 40 o 50 años. ¿Cómo te da por escribir? Mira, yo llevo escribiendo toda la vida. ¿Siempre? Sí, mi primer diario lo hice con 7 años. Lo tengo guardado y desde entonces escribo. Yo en la escritura he encontrado una terapia y una manera de desenredar pensamientos, de aclarar dudas, de tomar decisiones. Entonces para mí escribir es fundamental. De hecho doy un taller de escritura para iniciar a todo el mundo y motivarlos a que escribamos, escribir la vida. Para recordar, para comunicar, para desahogarte, escribir da muchas cosas. ¿Dónde das ese taller? Mira, pues lo he hecho online. La semana pasada lo hice en El Cotillo, a través de Cotillo Joven, donde me llame. Oye, yo lo digo para la gente pájaro, ¿no? Sí. Evidentemente se podría hacer un taller de esos aquí, ¿no? Sí, el taller se llama Escribir para vivir dos veces. Me gusta, ¿eh? No, no, de verdad. ¿A que sí? Sí, 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 sí. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces vivimos, yo no sé, de espalda. Es decir, muchas veces, en el día de hoy, yo se lo estaba diciendo a un amigo castellano antes, digo, en el día de hoy morrojable o pájaro da la cara a la cultura. Es decir, parece que muchas veces le damos la espalda. Le damos la espalda al mar, le damos la espalda a la cultura. Es decir, muchas veces, como vivimos tan rápido, que no nos damos cuenta de que muchas cosas... Parece que nuestro propósito en la vida es huir. Sí. Huimos de todo lo que nos alimenta. Huimos del mar, huimos del silencio, huimos de la cultura. Y yo creo que venimos de dos años casi, de una situación que no se nos ha olvidado, donde la cultura nos salvó. Sí. Y escribir nos salvó. Y cómo añorábamos el mar cuando estábamos en los pisos, que no lo veíamos. Muchas veces, no sé si... Yo creo que sí. Añoramos lo que no tenemos. Es decir, cuando lo tenemos no le damos valor y cuando lo perdemos... La pandemia y ese encierro nos hizo tomar conciencia realmente de esas cosas a las que no le damos valor. Totalmente. Y yo creo que de ahí para acá hemos abierto un poquito los ojos. Yo soy optimista y quiero pensar que, pese a todo lo terrible que fue esa situación, sacamos cosas buenas. ¿Cómo has aprendido? Yo creo que... Quiero creer que sí. Quiero creer que sí, sí, sí. Yo quiero creer que sí. Oye, cuesta mucho el tema de publicar, porque lo hemos hablado con varios escritores. El tema del publicar, el autopublicar o el distribuir es complicado, ¿no? Sí. No es una tarea fácil y además es muy solitaria. Si no tienes a Planeta o Penguin o tal, es muy solitaria. Y si no somos Isabel Allende, no va a venir ninguna de esas editoriales. Yo decidí autopublicar y, claro, descubrí que el gran trabajo no era ver publicar. El gran trabajo venía después al distribuirlo, porque después tienes 200 libros en tu casa que tienes que venderlos. Entonces, claro, ahí hay un gran trabajo que aprendes a base de tocar puertas y de, pues eso, de caminar por este camino. El tema de la promoción también me imagino que tiene que costar, ¿no? Porque nosotros en el día de... Ya te digo, llevamos creo que son tres o cuatro meses intentando que se monte un club de lectura aquí en Borrojable. ¿Por qué? Porque a lo mejor teniendo un club de lectura aquí en Pájaros, Borrojable, o una vez cada mes en cada localidad del municipio, fomentamos eso, el que venga de escritores, el poder preguntarle y el poder promocionar los libros de escritores de aquí, de la isla de Fuerteventura, ¿no? Que hay montones, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Hay montones. Por supuesto. Claro, estoy metida en este mundo. Este es mi primera novela, pero es mi segundo libro. Se acercaba el día del libro y en Puerto del Rosario, que es mi municipio, no había nada. Entonces organizamos en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca Municipal, un encuentro de escritores, de los que estamos aquí, que va a estar... Bueno, Nazaret no está hoy aquí, que es de la antigua, Carlos Gutiérrez y el Figu. Y una vez que se trasladó esa idea de que se iba a pasar, me llamaron mogollón de escritores y dije, mira, hoy aquí somos doce, catorce. Sí. Entonces, aquí hay un gran movimiento y hay público, teóricamente, y mal que bien todos leemos. Pues entonces habrá que fomentar esto de alguna forma. Totalmente. Claro, ya sea creando bibliotecas itinerantes, que si no hay edificios, porque ya sabemos cómo estamos con las administraciones, pues una biblioteca itinerante, una furgoneta cargada de libros y que va en cada pueblo, de municipio, pues una vez a la semana. Y que sirva para congregar un club de lectura, un club de escritura, de gente que se siente y tenga inquietudes. Sí, sí, sobre todo el tener, yo como he dicho muchas veces, el tema del deporte y el tema de la cultura es quitar a los niños de vicios que no tienen nada que hacer. Claro, y nos dan la vida, es que nos alimentan. La cultura, la belleza, el deporte, son indispensables. Por supuesto. De verdad, Violeta, ¿cómo ves todo esto en el día de hoy? ¿Es borrojable? Muy bien, muy bien. Y yo, que te digo, vengo del norte, peco, es una tirada de coche y tal, estoy súper contenta y súper agradecida a que esto se haya organizado hoy y de poder venir aquí, conocer más escritores y traer los libros. Eso era yo, que viene y te repites, ¿no? Seguro. ¿Eh? Que me inviten. Por supuesto, no, no, no. Yo donde me inviten, a hablar, y sobre todo de libros, voy. Pues aquí te esperamos con los brazos abiertos, ¿verdad que sí? Muy bien. Violeta, muchísimas gracias, en serio. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros hacemos un alto en el cambio nuevamente y enseguida regresamos para ya las últimas entrevistas del día de hoy. No te vayas, hasta ahora.